Buenas noches, seguidores del periódico Noticias, nos encontramos en la carretera libre a Celaya, esta justamente en la comunidad de Los Ángeles, perteneciente al municipio de Corregidora, reportándoles desde este sitio sobre lo ocurrido esta noche en San Juan del Llanito, de acuerdo a la información policial, unos sujetos trataron de obligar al conductor de esta camioneta marca Chevrolet a detener su marcha y al hacer caso omiso, pues comenzaron a dispararle, comenzaron a disparar con armas de fuego y bueno pues a pesar de que resultó herido el conductor de dicha camioneta, pudo continuar conduciendo sobre la misma carretera Celaya-Querétaro para llegar a este, justo a este punto en donde se encuentra el módulo de la policía estatal y municipal de Corregidora, aquí en este punto llegó y pidió auxilio, dándose de inmediato la movilización por parte de elementos policiales, así como personal de protección civil municipal de Corregidora, quienes acudieron para brindar los primeros auxilios al conductor de la camioneta, quien resultó con heridas producidas por arma de fuego y bueno pues tras esta situación el conductor fue trasladado a un oso comio en esta ciudad, mientras que elementos policiales quedaron en el lugar, resguardando la camioneta, además de que se dispuso de un operativo para tratar de ubicar a los agresores, solicitándose también la intervención de la policía de Apaseo del Alto, de Apaseo del Alto Guanajuato, ya que en aquella localidad, repetimos en San Juan del Llanito, es en donde habría ocurrido la agresión a balazos en contra de el conductor de esta camioneta de la marca Chevrolet. Y bueno, pues ya después de que se brindó la atención y el conductor fue trasladado a un oso comio, en este lugar quedó la camioneta, se mantiene el resguardo y en unos momentos espera el arribo de servicios periciales para que realicen las diligencias respectivas, para que, en busca de indicios, que puedan servir para tratar de localizar a los agresores del conductor de dicha camioneta. Y bueno, pues sin más por el momento nos vamos a despedir. Que tengan buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Cabe recordar, la agresión a balazos, en lo que aparentemente fue un intento de asalto al conductor de esta camioneta, ocurrió en San Juan del Llanito, perteneciente a Paseo del Alto, Guanajuato. Y bueno, el conductor pudo arribar, a pesar de la agresión y de haber resultado herido, pudo continuar conduciendo para llegar hasta este punto en Los Ángeles, Corregidora, que es en donde se le brindó el auxilio correspondiente. Y ahora sí, sin más por el momento, nos despedimos. Que tengan buenas noches.